Y entramos en la sección de judo con unas buenas noticias sin duda para el equipo español en los basados campeonatos de Europa Junior en Oberbart en Austria, pues conseguimos dos medallas. Una medalla de plata para Tecla Cadilla y la medalla de bronce para Sara Rodríguez, la asturiana, residente en Madrid. Y hoy vamos a felicitar en realidad al judo español y como representante vamos a hablar con Sara Rodríguez que consiguió el bronce. Sara, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena, ¿otra medallita? Sí, sí. Bueno, fue dura, fue difícil. Sí, claro. Es complicada, ¿no? Ante rivales importantes. Tuviste al principio en el combate preliminar con Daniela Bocolodi, pero ahí fue algo más sencillo, ¿no? Con un hipón. Sí, sí. Empecé la competición un poco nerviosa porque, bueno, sabía las posibilidades que tenía de sacar la medalla en el europeo y iba bastante nerviosa. Pero bueno, en el combate fue muy bien y al poco tiempo le conseguí marcar el hipón que me daba la victoria. Un minuto tuviste que trabajar, o sea que no muy cansada llegaste al segundo combate, ¿no? No, no. Ya llegaste fácil. Bueno, y ya para clasificarte a semifinales tuviste a la israelí en Raz Hershko, ahí ganaste por Yuko, ahí el combate fue algo más complicado. Sí, más que complicado es que es una rival que ya llevamos haciendo juntas desde hace unos cuantos años y, bueno, ya nos tenemos estudiadas mucho la una a la otra, pero, bueno, me noté bastante bien el combate y, bueno, salió a mi favor. Bueno, y luego ya te clasificaste para semifinales y ahí la verdad fue, pues, digamos, la cruz, ¿no? Bueno, porque en este caso, Brillita Matic, que luego fue medalla de plata, sí, pues al final te ganó rápido, en 40 segundos. Sí, sí, la verdad que salí lo mismo, muy nerviosa, ya, bueno, a Mati ya la había ganado, estábamos ahí también que nos habíamos ganado una vez ella y otra vez yo y, nada, esta vez, pues, tuve un error y, nada, me enganchó y no pude, no pude hacer nada y, bueno, el juego es así. Oye, Sara, sí, perdona, si entrevistáramos a Brillita Matic nos diría, pues tuve un acierto, ¿no?, en este caso, o fue un error garrafal tuyo, Sara. Hombre, yo considero que, hombre, ella es una chica buena, obviamente, pero también cometí yo ahí un error, pero, bueno, no me dio tiempo a racionar y, nada, me enganchó y me enganchó. Bueno, claro, estamos hablando de judo de alto nivel, aunque sea categoría junior, pues ya son gente muy preparada y, lógicamente, pues esos errores se pagan, pagaste con la posibilidad de llevarte una plata. Luego, al final, tuviste la suerte que en el bronce, ante Lynn Christians, la belga, pues ganaste también de manera, pues, fácil un poco, podríamos decir que en un minuto y 40 segundos también conseguiste el hipón. Sí, digamos que también estaba, bueno, ella sí que tenía los nervios a flor de piel, porque era un todo o nada, tenía que sacarme esa medalla como fuese y, bueno, la verdad que la belga era también, había sacado medallas durante todo el año, era una rival fuerte, pero se me dio bien, la estudié antes de salir al combate y, bueno, hice lo que tenía planeado hacer y me salió bien. Bueno, pues la verdad que muy satisfecha con esta medalla, ¿no? Sí, sí, me quedé con el sabor, mal sabor ese de boca de no poder estar en la final, que además, bueno, ganó la holandesa, que ya era un rival que la había ganado yo cuatro veces, pero bueno. Yo, bueno, lo que sí que... El judo es así. El judo es así, el deporte, en realidad, es difícil, es complicado. Claro, pero bueno. Pero bueno, ahora lo que sí es... También nos... Dime, dime. Que también podríamos habernos venido sin nada, así que... Exactamente. Bueno, tú en las categorías, digamos, antes de la senior, estás consiguiendo medallas. Estás muy contenta, porque hasta ahora, desde luego, la primera parte de tu vida como deportista está siendo excelente, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contenta. Estoy trabajando mucho, me están ayudando mucho y, bueno, tengo un apoyo incondicional de toda mi gente y, entonces, eso me ayuda mucho a tirar para adelante y, no sé, voy bien de momento. Bueno, de momento bien. Ahora ya pensando en la categoría senior y en todo lo que venga delante. Sí, claro. Siempre hay que estar positiva y mirar siempre hacia adelante. Bueno, y sí que estás contenta, una asturiana en Madrid, entrenando con Joaquín Ruiz y con tus compis, ¿no? Sí, sí. La verdad que súper contenta. Y estás, bueno, estás evolucionando un montón, ¿verdad? Sí, sí. Estamos, ya te digo, entrenando mucho, no hemos parado nada. Y, bueno, aquí con tantos compañeros de alto nivel que tengo y con mi entrenador, pues, todo sobre ruedas. Bueno, Sara, ¿cuál es el próximo compromiso importante para ti? Pues, bueno, tengo el día 10 de octubre una World Cup en Lisboa, que es senior, para empezar a competir y eso y a ver qué tal. Sí. Pienso que me puede ser de buena experiencia para mí, como antes del Mundial, que tengo el Mundial Junior, lo tengo el 25 de octubre. Sí. Y, bueno, me sirve también para preparar esa cita. En ese Mundial Junior con el que te encontrarás con algunas de ya tus competidoras, ¿no? De tus oponentes, seguramente, ¿no? Sí, tengo unas cuantas. Además, de Europa se incorporan más al Mundial de las que han ido. Así que va a estar bien la cosa. En tu categoría, en tu categoría de 78 kilos, Junior, ¿Europa tiene mucho peso en el Judo Mundial o son las asiáticas las que mandan? Europa. 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 O sea, que un campeonato Europa es casi tan importante como el Mundial. Sí, para mí sí. Siempre, bueno, hay fuertes canadienses y también alguna japonesa siempre te sale que es dura, pero donde hay más niveles en Europa, para mí. Ajá. En mi categoría. Bueno, pues después de esa World Cup a preparar el Mundial a tope, ¿verdad? Claro. Bueno, y se te pasa el catarro también, ¿no, Sara? Sí, sí, un poco. Bueno, eso se pasa rápido, eso de los nervios, ¿no? De la medalla, a lo mejor todo se ha mezclado. Oye, Sara, entonces ahora a preparar el campeonato del mundo en Madrid. ¿Has vuelto a Asturias a ver a la familia? Pues estoy ahora porque me he venido cuatro días y nada, el lunes ya vuelvo a Madrid otra vez. ¿Y en tu casa todos están contentos? Todos, siempre, siempre me apoyan mucho y bueno, siempre estaré gran por mí, claro. Bueno, pues nada, Sara, ya con estos éxitos, cada día pensando, como tú dices, que tú te gusta la competencia y siempre pensando en cuándo puedes llegar al nivel de Marta Torti y Laya Talar, ¿no? Ahí estás ya preparada para ser la tercera mosquetera. Claro, claro. No hay que considerarse nunca inferior a nadie y nada, tienes que saber que siempre tú estás ahí y yo sé que estoy ahí, que puedo estar. Bueno, pues nada, el judo español, que con la medalla de Tecla Cadilla, pues también en categoría junior, bueno, el resto no estuvieron tan brillantes como vosotras, pero es cierto que estamos dando imagen de que todavía vienen judocas de mucho nivel, ¿no? De atrás. Sí, sí, la verdad que, bueno, quería felicitar desde aquí a Tecla, porque la verdad que hizo una competición increíble, bueno, llegan hoy toda la número uno del ranking mundial, la holandesa, y bueno, se ha demostrado que el judo español sigue ahí todavía pisando fuerte y que podemos sacar medallas internacionales. Y lo que queda, bueno, pues Sara, a ver si tenemos ocasión dentro de unos días de felicitarte también por alguna hazaña en el mundial, a ti o a cualquiera de tus compañeros, compañeras. Ojalá. Ojalá, pues mucha suerte, Sara, enhorabuena por la medalla y a entrenar duro que a finales de octubre viene el campeonato del mundo. Vale, muchas gracias. Gracias, Sara, buenas noches. Venga, hasta luego, buenas noches.